Puse papel de baño dentro de una naranja y no creerás lo que pasó. Puedo asegurarte que una vez que lo descubras, tú y tu familia me agradecerán este truco. Para realizar este fabuloso truco, vamos a necesitar una naranja y le haremos un corte como este. Luego con ayuda de una cuchara, vamos a quitar toda la pulpa. Este paso se debe hacer con mucho cuidado, así no se rompe la naranja. Después de sacar la pulpa, agregamos una cucharada de café dentro de la naranja, una cucharada de romero, tres hojas de laurel destrozadas. Tomamos un poco de papel de baño y lo hacemos una bolita y lo ponemos dentro de la naranja. Lo último que vamos a necesitar para la preparación de este truco es alcohol al 70%. Rellenamos la naranja con alcohol, le ponemos fuego y ponemos la tapa de la naranja con unos agujeros que puedes hacer con un destornillador. Colócalo en tu habitación o en la sala de tu casa y vas a ahuyentar todas las chinches, moscas y mosquitos que causan dengue. También vas a ahuyentar todas las cucarachas. Muchas bendiciones y adiós.